bueno hijos mire este tutorial es para el tema de subir los accesorios el tema de daño todo eso sí porque ya esos días de manco como hijo héroe se acabaron entonces bueno lo primero es que esta señora juli wang vende estos ítems que vamos a comprar todos los días diarios 2 mientras activa la tecnología de de crafteo porque se pueden craftear en el campo también con esta otra de acá vamos a comprarle esto de aquí esto otro esto de un árbol materiales compramos dos lo máximo que va a comprar y bueno cuando lleguemos a post industrial esto es lo que ya va a desbloquear para comprar para vender esto bueno esto no esto sí y esto lo van a ocupar las armaduras de nivel 70 así que hay que aprovechar para venderlo porque no se vende mucho y la otra lo que va a desbloquear es esto bueno lo que va a desbloquear la otra es este también se vende mucho 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 porque la ocupan amaduras de nivel 75 bueno después cuando compremos esa nos vamos para la para la casa porque lo más seguro es que la mayoría mecánica del part las tengamos en la casa aunque yo ya la tengo porque yo todavía la gasto consigo 20 y las gasto de una vez bueno esperen ya llego que lentitud listo llegamos a la casa así de dentro de mi teléfono para hacer para trabajar entonces bueno abrimos la mochila y lo que hacemos es buscar listo acá tenemos esto mechanical part si vamos a dar el accesorio sus grey esto tienen que subirlo tienen que subirlo de nivel por ejemplo aquí estás a nivel 7 es hasta nivel 6 nivel 6 esto está nivel 7 las tres porque las tres los tres tienen que estará al mismo nivel para que porque eso garantiza que su daño incrementa ejemplo si ustedes equipan digamos voy a equiparles tengo cambiar una y que va a pasar de que vamos a poner un ejemplo vamos a equiparar nuestra escopeta hasta que se me rompe bueno mire mi escopeta tiene esta grado 11 porque pues se subió más rápido que las otras pero la idea es dejarlas todas tenemos nivel eso garantiza más el daño le explico por qué tenemos nuestra escopeta equipada y este auxiliar si que la verdad es mejor porque se vuelve vamos a tributos será que no le echamos y bueno vamos a tener una fe de 125.2 bonus de daño de 71.4 chance de crítico de 100.4 por ciento y daño de bono de 32 por ciento básicamente aún están altos a pesar de tener estos accesorios grado 1 el auxiliar es muy importante si yo desequipo el auxiliar mis estadísticas van a bajar mi ap a 116 mi daño va a quedar igual porque ese año lo está dando son los adhesores de las armas si eso lo da la arma mi crítico bajó a 99.7 bajó casi 1.3 por ciento y el bonus de daño quedó en 32 bueno ahora digamos equipamos este equipamos este y le quitamos los accesorios bueno ahí dice que espérame yo guardo esto acá ahora sí listo entonces digamos en que digamos le quitamos los accesorios auxiliares al auxiliar y listo ahora vamos a mirar los atributos volvió a subir nuevamente el ap porque el ap lo va al auxiliar si esto es lo que siempre va a dar el máximo ap porque te va a subir nueve puntos de ataque de poder el bonus de daño quedó en 59 esto quedó igual no modificó nada mis atributos de daño pero el ap lo subió no sirve de nada el ap si usted no tiene daño si mucha gente le dice a usted ay suba 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 al stock suba esta culata suba la nivel 12 y deje las otras en nivel 5 resulta que esa gente no sabe nada porque es que el daño lo dan los tres accesorios que pasa si yo digamos equipo equipo de este grado 4 y equipo de este grado 3 que no tienen sino nivel 1 y este lo dejo en nivel 11 que va a pasar mi ap va a quedar en 125 daño bajo a 40.9 y el crítico bajo a 72 y la verdad eso no tiene ningún chiste no tiene ningún chiste eso esto solamente lo hace la gente para que los demás no tengan daño la gente envidiosa pero aquí no somos así entonces vea al subirle ya todos los que están casi cercanos porque me falta subir estos dos nomás entonces ya los atributos cambian ya quedamos en 58 y no en 44 ya quedamos en 99 y no en... bueno no me acuerdo como estaba antes entonces y el ap queda igual porque el ap lo está dando el escudo y lo da la culata ahora le ponemos los accesorios al al escudo al auxiliar y miramos que tal que tal es ahora 125 ap eso no se modifica vea el bonus de año incremento a 62.2 el chance de crítico está a 104.2 y el bonus de año 32 que son un aumento bueno eso aumenta pero con la genética entonces hay que subir los accesorios si? como de suben los accesorios? por ejemplo vea si yo quiero subir esto a nivel 7 simplemente le doy en... toco el accesorio le doy en enjance y en enjance le pongo los mechanical parts aunque se va más de... listo ahí se los pongo le doy los 1400 y lo confirmo pero la verdad los voy a gastar es en estas porque esas están muy quedadas ay no ya ya casito no jodan bueno ya por un poquito me va a dar un efecto de nivel de grado de nivel 11 por 8 horas y esta hay que subir bueno hay que subirla como consiguen hartos mechanical parts así ay no molesten ahorita con su... con sus pedigras de plata que plata no hay tampoco hay trabajo simplemente llegamos aquí a esta maquinita que parece una maquina de coser llegamos acá y buscamos los accesorios ah no los tengo bueno buscamos esto estos no los desmantelen por nada del mundo tampoco esto porque esto es grado 4 este si vamos a desmantelarlo me dio dos mechanical parts no bueno un consejo que también les doy es que suban esta estabilidad de acá en crafteo en crafteo suban estas esta le va a garantizar que al al desmantelar accesorios exclusivos le van a dar le van a dar más accesorios si usted va a tener mucho más le van a dar más por un accesorio no importa de qué nivel sea y entonces eh hay que guardar esto porque esto los tengo los tengo guardados para fusionar a una azul la azul da más atributos que la verde si y pues la idea de fusionarlas es porque da más atributos y mejora un poco más no las estadísticas pero si aumenta un poquito más el tema del daño por ejemplo mire este dice que da una dirección y el conteo de 7.5 segundos habla de su presión de salto más 12% o sea cuando ustedes saltan por ejemplo de power plan y caen en el suelo no mueren tan fácil esta grado 4 da salto de su presión de 16% y si estuviera azul lo aumenta más si entonces tiene sus ventajas este por ejemplo da tamaño el tamaño el daño aumentado a son dos horas de zombies monstruos 11% si entonces por eso hay que mejorar los tres porque los tres si ustedes notan acá aquí dice attack power este sube porque hay que dice este le sube el attack power esto es crítico crítico esto es crítico al mejorarlo ustedes mejoran su crítico en estas este va a ser su attack power de la arma de lanzababas este va a ser su crítico y este va a ser el crítico y el bonus de daño por esa razón hay que subirlos los tres iguales porque esos son esos son un trío se trabajan las tres iguales y tienen que equipar un accesorio auxiliar ya sea un escudo como este o un saw blade que es una espada de sierra como que tiene glitchy pues hay un campamento que la pasa caminando por ahí como mirando a quien se portaba para darle con esa y o si no pues alguna pero lo mas recomendable hijos es que se equipen un escudo de estos porque un escudo de estos porque el escudo da mas atributos y devolve ustedes suben el manor de nivel y ya la espada o el batun que tienen ya no le sirven ya no le sirven porque ya eso se quedó en el manor anterior si entonces por ejemplo aquí no es yo soy manor 13 me falta un pinche nivel para llegar a 70 para subir el manor del nivel también y para poder tener digamos los accesorios completos otra cosa que ustedes dan cuenta es acá aquí yo soy manor 14 supuestamente soy manor 14 pero yo no soy un 14 yo soy 13 todavía no he subido el nivel pero tengo el buff de manor 14 por lo que yo tengo el craft y el combat a nivel 70 el gatel solamente me falta para subir el manor pero yo soy manor 14 porque porque la roomie es manor 14 todavía estoy muy cercana al manor de ella debía haber jugado mas cuando pero bueno entonces bueno ahí sería todo para que ustedes puedan mejorar el tema del daño ya el tema de puntería pues eso ya es ya es parte de cada uno que tan manco es pero ya el tema en cuanto a daño que no hago daño ya eso quedó en el pasado porque ya con eso ustedes tienen que mejorar mas y tienen que tratar de empezar a fusionar como se fusionan las partes se fusionan así tocar un accesorio le dan en enejante y le dan en en fuse en fuse ustedes van a pues la idea es fusionar tres iguales por ejemplo tres de estas me falta otra si y luego acá le dan si tienen los cores le dan los cores le aumenta mas o si tienen scraps pues le dan los scraps y le dan en tan acá en 600 y le va a quedar uno azul si fusionan tres azules vamos a probar con estos para que ustedes vean fusionan tres azules le dan acá tan y le aparece una color púrpura la púrpura tiene mucho más atributo que el azul y listo hijo eso era todo